CONTRATACIONES DE BANDAS TOLO LAS MEJORES SE FUE MI AMOR BONITO Y ESTA VEZ YA NO LA QUISE DETENER CERRÉ MIS OJOS Y PEDÍ POR ELLA SABÍA QUE ELA NUNCA IBA A VOLVER ME DUELE PORQUE YO LA DEBERA QUE ELA NUNCA ME SUPO CREER MAS NO LA CULPO PORQUE SIEMPRE FUE SINCERA QUE DIOS BENDIGA SIEMPRE A ESA MUJER Y EN DONDEQUIERA QUE ELA ESTÉ LE DESEO SINCERAMENTE QUE LE VAYA BIEN SE QUE MERECE LO MEJOR QUE LA TENGA ENTRE SUS BRAZOS QUE EN ELA DE AMOR DEJÓ TANTA NUECHE Y MINI QUE YA NO PODO DEJARLA ASI Y PARTIR FUE MI FORMA DE AMARLA Y NO LLORO ME SUBAN LOS OCOS Y ES LA CORA MÁS DE AMORLA Y NO LLORO ME DUELE PORQUE YO DEBERA QUE ELA NUNCA ME PUDO QUER MÁS DE AMORLA MÁS NO LA CULPO PORQUE SIEMPRE FUE SINCERA QUE DIOS BENDIGA SIEMPRE A ESA MUJER Y EN DONDE QUIERA QUE ELA ESTÉ LE DESEO SINCERAMENTE QUE LE VAYA BIEN SE QUE MERECE LO MEJOR Y QUIERA Y QUIEN LA TENGA ENTRE SUS BASOS SINELA DE AMOR DEJÓ TANTA NUECHE Y EN MÍ QUE NO PODO OLVIDARLA DEJARLA ASI PARTIR FUE MI FORMA DE AMARLA EN DONDE QUIERA QUE ELA ESTÉ